¿Por qué me cambiaste el tema, o no? ¿Por qué me cambiaste? ¿A qué? ¿A qué te recuerdas? Cambiando la lengua y a quien se pate y a quien se pate. ¿Qué es la loca? Cuando se te haga eso, se va a mi cámara. ¡Qué sexy! ¡Para usted es roja! Sí, es roja. Y mi pelo es roja. ¿Para usted el libro? ¡Bien! ¡Bien! Confesiones. ¡Hola! ¡No, me agancho, me agancho!